CINEMA PLANETA Les recomiendo muchísimo que visiten nuestra página www.cinemaplaneta.org Que nos sigan en redes, tenemos el arroba Cinema Planeta, estamos en Instagram, en Twitter, estamos en Facebook Y bueno, les invito a que compartan información con el hashtag CINEMA PLANETA o el hashtag porque podemos hacer algo Nuestra ceremonia de clausura va a ser el sábado 18 a las 20 horas, están todos invitados en el Cine Morelos La película es Cómo salvar al mundo, estoy segura que les va a gustar Tenemos películas para niños, tenemos documentales, el foco es en la energía Así es que vengan al festival, los invitamos con mucho gusto, visiten la página www.cinemaplaneta.org